Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a estas decimosextas Jornadas Internacionales GVSIG que por la situación de emergencia sanitaria actual van a celebrarse online y vamos a dar comienzo sin más a la primera ponencia. Esta ponencia se titula Conocimiento Abierto para la Transformación Digital de la Sociedad del Siglo XXI y la imparte todos lo conoceréis, Antonio Rodríguez del Comité UNE-CTN 148. Pues Antonio, cuando quieras. Muy bien. Vamos a compartir la pantalla y abrir la presentación. Muy bien. Gracias, Mario. Muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a la organización de esta conferencia internacional de GVSIG por permitirme dirigirme a vosotros y hablar de lo que vamos a ver en esta presentación. Conocimiento abierto en general para la transformación digital de la sociedad del siglo XXI. Una línea de trabajo en la que llevamos colaborando pues de hace ya algún tiempo y que ahora me gustaría resumir y marcar algunos puntos importantes a partir de ahora. En primer lugar, vamos a hablar un poco de la transformación digital, por qué es tan relevante en estos momentos. Vamos a relacionarla con el mundo globalizado y digital en el que estamos todos viviendo cada vez más, en una tendencia que nos parece imparable e inevitable. Dentro de ese movimiento vamos a hablar de la importancia de todo el conocimiento abierto y en particular de los datos y de los servicios abiertos y más en particular aún de los datos y servicios geográficos abiertos. Queremos hacer énfasis en los servicios porque hace tiempo desde las infraestructuras de datos espaciales se viene promoviendo el trabajar con servicios web, con servicios en línea, interoperables, más que hablar de descarga de datos. Y finalmente esbozaremos algunas conclusiones y también en la presentación hay una lista de direcciones URL de referencia que apoyan todo lo que vamos a comentar. Bien, como todos sabéis estamos inmersos en una revolución digital, que es prácticamente la tercera gran revolución industrial que está viviendo la humanidad. Después de la revolución agrícola, aproximadamente en el octavo milenio antes de Cristo, después de la gran revolución industrial del siglo XVIII y XIX, ahora desde mitad del siglo pasado estamos inversos en una revolución digital que está transformando todo, nuestra vida cotidiana, la industria, los modelos de negocio, todo lo que nos rodea. En ese sentido se puede hablar de una verdadera transformación digital que se puede definir como todo lo que supone la aplicación de tecnologías digitales en todas las actividades de una sociedad. Eso implicaría tres grandes pasos, tres grandes procesos. Primero, la conversión analógico digital de la información, de los documentos y de los datos que manejamos. Eso sería el primer estadio. Y el segundo sería toda la digitalización de procesos, que es la evolución en la que ahora estamos inmersos, es decir, en la ejecución de todos los procesos de negocio y de conocimiento en forma digital y sobre todo en la red. Todo eso constituiría lo que sería la transformación digital completa, que incluiría todos los efectos sociales derivados de la digitalización. Esta transformación digital es un gran movimiento que tiene mucha inercia de largo periodo en el que estamos inmersos, que está apoyada y promovida por un montón de organizaciones y de gurús. Desde la Unión Europea, que habla del mercado digital único, la OCDE, que tiene documentos que tratan de medir esa transformación digital. Desde la COE en España, que tiene un plan digital 2020, hasta la ONU incluso, que contempla la transformación digital como uno de los pilares fundamentales para conseguir los objetivos del desarrollo sostenible. Bien, dentro de todo este movimiento hay unas características que me gustaría recordar y resumir. Primero, está esa transformación asunciada a la globalización, lo que entendemos como globalización, la intercomunicación e interdependencia radicales de todos los entornos. Estamos más comunicados que nunca. Como consecuencia de eso, la intimidad ya no es lo que era, ha cambiado ya de manera irreversible. Por otro lado, los datos son ahora mismo la materia prima más relevante que ha sustituido al petróleo. En ese sentido, hay un famoso artículo de The Economist que analiza esta situación. Tenemos la referencia al final, como os decía. También tenemos una vida digital en la red cada vez más intensa. Estudiamos, nos socializamos, trabajamos, compramos, nos divertimos, conocemos el mundo y vivimos en línea más que nunca. Y ahora con la pandemia estamos viviendo la experiencia de teletrabajar, teledivertirnos, telecomunicarnos. Este congreso tiene lugar en la red. Como algún dato relevante, podemos mencionar que estamos, los internautas, como media, casi 7 horas al día conectados. Es decir, que si dormimos 8 horas, el tiempo que estamos conectados empieza ya a aproximarse a ese periodo de tiempo. Es decir, que es uno de los periodos de tiempo más intensos y más grandes que tenemos en nuestra vida diaria. Se calcula, por otro lado, que el 61% de la humanidad tiene móvil y lo usa. Y el 45% tiene un móvil inteligente. Y son cifras que están creciendo sin parar. Dentro de poco, la mayor parte de la humanidad va a estar conectada a internet, utilizando móviles y utilizando móviles inteligentes. En este entorno estamos, como luego recordaremos, accediendo y definiendo un nuevo mundo, una nueva realidad, en la que no todas las reglas del juego están completamente definidas. Los derechos digitales están empezando a definirse y hay una falta de un marco legal fuerte en la red. Frente a otros entornos internacionales y globalizados en los que actuamos, como el espacio exterior, como el espectro electromagnético, como el mar internacional, en todos estos entornos tienen un marco legal bien definido, útil, eficaz y conocido. La red tiene un marco legal incipiente y además poco conocido. Por ejemplo, uno de los detalles que dice es que no existe ahora mismo una neutralidad efectiva en la red. La red no es neutral. Es decir, ahora mismo hay un comité en Estados Unidos que regula la actividad en internet y no todos los contenidos se propagan en igualdad de condiciones. Depende de la compañía que nos está vendiendo la conexión de internet para que unos contenidos se vean mejor y otros peor. Lo cual, en realidad, no es una situación deseable. Estamos en un nuevo entorno de interacción y de vida que afecta a todas las áreas de actividad donde no hay un marco legal bien definido. También los datos son un componente fundamental. En ese entorno, las culturas abiertas parece que son la clave. Que todo lo que tenga que ver con conocimiento abierto, ciencia abierta, open access, open source también, el software de fuentes abiertas es fundamental, los datos abiertos, los servicios abiertos. Toda esa galaxia de iniciativas y actividades son clave para potenciar un desarrollo económico armónico con igualdad de oportunidades que no esté enrarecido con una sana competencia y para potenciar la transparencia y la reutilización de recursos. Luego, potenciar esa galaxia de actividades es fundamental. En ese sentido, hay una parte que es muy importante, que es la información geográfica y la información geográfica de referencia. La información geográfica es muy importante, es especialmente relevante porque proporciona un modelo real del mundo físico gestionable. Es decir, no se puede manejar la realidad a escala planetaria directamente porque es inabarcable. Pero la información geográfica nos brinda un modelo en el que poder hacer análisis, tomar decisiones y hacer todo tipo de especulaciones y aplicaciones. Esa es la idea que lanzó Al Gore en el año 98 con el concepto de Digital Earth, un modelo digital de la Tierra compartido por todos. Es importante que sea compartido por todos y sea único porque de esa manera todas las aplicaciones que se montan encima son interoperables geográficamente y se pueden superponer unas a otras. En ese sentido, es también muy importante la información geográfica de referencia. Es información geográfica básica cuyo propósito es servir para georreferenciar otros datos que son temáticos. Eso es muy importante para tener un modelo geográfico compartido. Y lógicamente, si existe ese modelo geográfico, debe estar publicado como datos abiertos y también como servicios abiertos. Eso es por lo que nosotros creemos que los datos de los organismos públicos que generan información geográfica básica son importantes y deben compartirse como datos abiertos y como servicios web interoperables. Esa es la esencia de las infraestructuras de datos espaciales en las que llevamos trabajando ya un buen número de años. Aproximadamente 16. Los mismos que GeoExig. En ese sentido, los datos abiertos son fundamentales en el momento histórico que estamos viviendo. Curiosamente, ya hemos explicado varias veces, que los datos abiertos son muy recomendados pero escasamente implementados. Los datos abiertos interesa recomendar que se definen como datos publicados sin barreras económicas, técnicas ni legales para su uso y reutilización. Son datos en los que las barreras se eliminan radicalmente. Si no se reducen a cero, porque es imposible, se aproximan asentóticamente a cero. Esta definición es la que a nosotros más nos gusta. Es de Bárbaro Valdez, la jefa de la unidad de datos abiertos y gobierno digital de la OCDE. Aunque los datos abiertos son recomendados por un amplio abanico de organizaciones, el G8 en el 2013, el G20 en el 2015, con la International Open Data Charter, que ha sido firmada por nada menos que 22 gobiernos nacionales y 49 gobiernos locales. La Número Europea, que los promueve en el esquema europeo de interoperabilidad, que es originada en el 2017. Y el Banco Mundial, que apoya varios proyectos que promueven datos libres. Y el consorcio W3C, que es el principal agente regulador a nivel técnico de la red, que tiene un proyecto que es el Open Data Barometer, el barómetro de datos abiertos, a pesar de que todos estos organismos, las Naciones Unidas también, es decir, una amplia gama de organizaciones y de expertos también, como Tim Berners-Lee, a pesar de que todos ellos recomiendan publicar datos abiertos, en realidad son poco implementados. La situación mundial en el año 2018 es que aproximadamente entre el 7 y el 11% de los datos que se publican son datos abiertos, de los datos relevantes, y en cuanto a información geográfica, en torno al 10%. Es curioso, además, que estos datos son del 2018 y no hemos encontrado datos parecidos después de esa fecha. Es decir, incluso la evaluación y los test de los observatorios de datos abiertos parece que se han parado y no continúan publicando datos sintéticos de todo el mundo desde el año 2018. Curiosamente, también hay un cierto parón, no solo en la implementación, sino en la medida de esa implementación. Hay que decir que en España tenemos una situación ligeramente mejor. Hay un estudio hecho el año pasado con su grupo de trabajo de políticas de datos de la Infraestructura de Datos Espaciales de España, el GTIDE, mirando 89 centros de descarga, donde mirando las licencias, una de las partes más importantes de datos abiertos, se ve que hay un amplio número de productores de datos que publican datos oficiales sin licencia o con una licencia abierta, como la licencia que adicta como un reconocimiento. Es decir, que aproximadamente, quizá un 85% de los datos que se publican se puede considerar que son datos abiertos. Aunque hay un problema de indefinición, porque hay un 72% de datos que se publican sin licencia. Creemos que se publican con la intención de publicar datos abiertos, pero, de hecho, no se publican con una licencia explícita, lo cual también es un problema. Luego vemos que, aunque los datos abiertos son clave en la transformación digital, aunque los datos geográficos abiertos también son muy importantes y un amplio abanico de organizaciones lo recomiendan, en la práctica se publican pocos datos abiertos y, además, a veces se publican sin unas condiciones claras. Luego tenemos un problema, tenemos un déficit de datos abiertos y de definición de datos abiertos, como venimos defendiendo desde hace ya algún tiempo. En ese sentido, como ya sabéis, en el Comité 148 de UNE, el Organismo Español de Normalización, se definió en el 2018 una norma de datos geográficos abiertos. Es relevante esta norma y volvemos a hablar de ella porque ahora vamos a intentar promover, como vamos a explicar dentro de un momento, que se define esta norma como una norma internacional. En esta norma, por resumirla brevemente, se definen datos abiertos como datos, bueno, datos geográficos abiertos, como datos que cualquiera puede libremente acceder, utilizar, modificar, compartir con cualquier propósito, únicamente a condición, como mucho, de reconocimiento, de compartir igual y de distinguir obras derivadas, si se quiere. Estas dos posibilidades son opcionales, nada más las de compartir igual y distinguir obras derivadas. Esto se debe hacer con una licencia explícita, universal e irrevocable. No se debe discriminar a ningún usuario, ni campo de aplicación, ninguna opción tecnológica. Y una vez que se cumplen estas condiciones, se definen cuatro niveles hacia los datos geográficos abiertos. Primero, datos disponibles, que son datos publicados en la web, gratuitos y descargables de una sola vez, salvo límites técnicos. Datos documentados, que serían datos descritos, al menos con idioma, conjunto de caracteres, fecha, sistema de referencia de coordenadas y formato. Esto es lo que creemos que diferencia a los datos geográficos, que deben estar mínimamente documentados para que sean datos abiertos. Si nos dan datos geográficos sin especificar el sistema de referencia de coordenadas, hay un problema de indefinición. Y luego se definen dos niveles más. Datos abiertos, nivel 1, que deben ser publicados en un formato estándar, con una descripción pública y gratuita, que el uso sea también gratuito y sin royalties. Y datos abiertos, nivel 2, que tienen que estar publicados, además, en un formato estándar abierto. Es una definición complicada, compleja, con cuatro niveles, que trata de reconocer todos los esfuerzos que se hacen en la buena dirección, pero que atiende, que apunta al último nivel. Datos publicados con todos los requisitos y además en un formato estándar abierto. Es una definición que debe mucho a la definición de la Open Knowledge Foundation, la OpenDefinition.org y que, como os digo, es relevante porque ahora vamos a promoverla como norma ISO. Hemos tardado cierto tiempo, la norma se definió a finales del 2018, hemos tardado un año prácticamente y luego hemos tenido el parón de la pandemia, por una dificultad de conseguir los apoyos necesarios para promoverla como norma ISO. Ahora mismo ya tenemos preparado un nuevo documento de trabajo, un nuevo work item en ISO que va a ser propuesto por el CENIG como Secretaría del Comité 148. Contamos con la colaboración de la Universidad de Zaragoza, con el apoyo de una serie de grupos de trabajo, de entornos, tenemos el apoyo del grupo de ingeniería ontológica, de la Universidad Politécnica de Madrid, el apoyo del catastro, de una serie de universidades y de expertos, el Comité 148, tenemos también apoyos internacionales, pues, organismos de normalización de Sudáfrica, de Alemania, de otros países, nos han mostrado su apoyo hasta el punto de tener previsto dedicar expertos para trabajar en el grupo de trabajo que va a definir esa norma, también el grupo, la comisión, perdón, de estándares y normas de la Asociación Internacional de Cartografía va a dedicar expertos para trabajar en esa línea y una serie de expertos se van a dedicar a trabajar en ella. Hemos estado recabando todos esos apoyos y ahora vamos a lanzar esa norma. Sin embargo, necesitamos vuestra colaboración, es decir, esta presentación es relevante para nosotros porque necesitamos vuestra complicidad y que se dediquen expertos de los entornos de la Asociación GeoVeSig, Orgeo, el mundo de software libre, el mundo de los datos abiertos, el mundo de la cartografía colaborativa, también, OpenStreetMap y proyectos parecidos para apoyar esa norma y que se defina de manera que sea satisfactoria para todos. Ahora mismo hay grupos que defienden que la mejor licencia para los datos abiertos es Creative Commons un reconocimiento además, pues es la que pide menos cosas al usuario de los datos, hay quien promueve como hacen todo el entorno de cartografía colaborativa que la mejor licencia es Creative Commons reconocimiento compartir igual y similares, o sea, las licencias víricas como la del software libre, intentando promover al máximo la reutilización de la información y hay dos tendencias muy claras. Sería muy interesante definir dos niveles, uno, bajo licencia, Creative Commons reconocimiento y similares, y otra, bajo licencias, Creative Commons reconocimiento, compartir igual y similares, y definir esos dos niveles para que todas las comunidades queden satisfechas y se pueda describir bien la situación en cada caso. Creemos que esa es la mejor línea, pero necesitamos vuestra colaboración. Necesitamos vuestra colaboración también porque sabemos que hay grandes resistencias a nivel internacional a la definición de datos abiertos. Por eso no existe una norma sobre datos abiertos, creemos. Entonces, necesitamos vuestra colaboración y vuestra complicidad. También creemos que un paso posterior debería ser hablar también de servicios abiertos, ya que en las infraestructuras de datos abiertos, perdón, infraestructuras de datos espaciales, creemos en la arquitectura orientada a servicios y en la necesidad de trabajar con servicios en línea, habría que definir qué es un servicio abierto. Ahora mismo, la Open Knowledge Foundation tiene una definición publicada en la web con la que nosotros discrepamos cordialmente, define el servicio abierto, así a grandes rasgos, como un servicio cuyos datos son abiertos y además, basado en una aplicación open source, en una aplicación software libre. Nosotros no estamos completamente de acuerdo con esta definición, creemos que habría que trabajar bastante para crear un consenso sobre cómo sería un servicio abierto. Creemos, por ejemplo, que cómo sea el software que está publicando el servicio, en nuestra humilde opinión, es irrelevante. Entonces entendemos que un servicio es una parte distinguible de funcionalidad que se proporciona a través de las interfaces y en ese sentido nosotros lo vemos como una caja negra. Entonces, nosotros más bien pensaríamos en 10 condiciones que hemos resumido aquí. Uso gratuito del servicio, que la respuesta que hay del servicio se pueda utilizar como datos abiertos, sin barreras de acceso de ningún tipo, tipo usuario y clave, plugins, registro, etcétera, que no discrimine a ningún tipo de usuario, entorno, ni solución tecnológica, que tenga una interfaz estándar y que sea conforme a un estándar abierto, que la respuesta y los mensajes que se manejan se publiquen en un formato que sea un estándar abierto, que el servicio tenga una licencia de uso abierta, que tenga una interfaz multilingüe y al menos en inglés, que tenga una cierta calidad de servicio mínima en cuanto a rendimiento y disponibilidad, que un servicio extraordinariamente lento creemos que no es un servicio abierto a nivel práctico y si no está disponible tampoco, que esté documentado y descrito suficientemente para que se entiendan. Esta es nuestra humilde opinión, pero en cualquier caso creemos que después de definir de manera normalizada qué son datos geográficos abiertos, habría que continuar definiendo qué es un servicio geográfico en la web abierto para poder definirlo y poder promover la publicación de servicios abiertos. Estas son nuestras dos grandes propuestas, necesitamos vuestra colaboración, la pedimos desde aquí y esperamos que podamos avanzar en esas otras líneas que nos parecen estratégicas pensando en la sociedad hiperconectada y de colaboración hacia la que queremos evolucionar. Nuestras conclusiones es que hay un nuevo mundo que están haciendo, una nueva realidad, hay un mundo globalizado e hiperconectado y hace falta definir nuevas reglas de juego que tenemos marcos legales y de colaboración incompletos y poco conocidos. En ese sentido nos parece como un caso particular importante definir e impulsar muy bien de manera normalizada qué son datos y servicios abiertos y en particular qué son datos geográficos abiertos y qué son servicios geográficos abiertos pensando en las infraestructuras de datos espaciales y en ese modelo común de tierra digital que creemos clave que podamos compartir todos y en ese sentido necesitamos vuestra complicidad. Por todo ello pues contamos con vosotros queremos agradecer vuestra empatía la empatía con la que creemos que veis estas iniciativas y esperamos que nos apoyéis en lo que vamos a impulsar desde el Comité 148 de AENOR. Tengo que decir también que bueno a nivel personal tengo que deciros que ahora mismo estoy jubilado en el Centro Nacional de Información Geográfica en el IGN por eso me presento como un vocal del Comité 148 de AENOR una actividad que es la que voy a poder mantener a partir de ahora y en ese sentido me despido en cierta manera de la de la relación de colaboración y complicidad tan intensa que hemos tenido desde el CENIG con GVSIG y la asociación GVSIG y a partir de ahora ya no seré yo quien lleve ese enlace serán otros compañeros del CENIG tengo que decir que ha sido una relación muy íntima de mucha complicidad porque las infraestructuras de datos espaciales nacieron a la vez que el proyecto GVSIG prácticamente en el año 2004 o 2005 y que ha habido una gran resonancia entre los dos proyectos hablando de compartir conocimiento en forma de software libre desde GVSIG y de compartir conocimiento en forma de datos geográficos y servicios geográficos desde la SIDE así que ha sido muy satisfactorio y ha sido algo muy especial para nosotros y bueno a partir de ahora serán otras personas las que lleven esa relación desde el CENIG ha sido un honor y un placer y bueno pues vamos a continuar trabajando en el campo de los datos geográficos abiertos y los servicios abiertos para acabar solo mencionaros que esta presentación que se va a compartir tiene al final una lista de referencia que apoyan todo lo que hemos dicho y esto es todo desde aquí quedamos ahora a vuestra disposición para cualquier pregunta y comentario que queráis hacer vamos a dejar de compartir la pantalla eso es y bueno a partir de ahora estamos a vuestra disposición para lo que queráis preguntar pues gracias Antonio y enhorabuena por tu jubilación ha sido la verdad que han sido muchos años de colaboración intensa con el CENIG IGN y nada pues esperamos continuar tal cual hasta ahora esperamos en el hemos está abierto el chat a ver si pregunta si lanzan alguna pregunta sí que comentar eso el tema de los datos abiertos cada vez hay la verdad es que ha ido cambiando mucho pero creo que aún queda aún queda mucho por hacer pero cada vez hay muchísimos datos más abiertos cosa que hace no muchos años era imposible buscar simplemente un mapa de fondo para un proyecto final de carrera era casi imposible la verdad es que ha cambiado mucho en los últimos años sí gracias Mario si yo quería decir en ese sentido que los datos abiertos es una tendencia imparable que va creciendo poco a poco pero la verdad que va creciendo demasiado lentamente cada vez hay más organismos públicos más organizaciones en general que publican datos abiertos pero si se mira los datos abiertos clave en un país hay una serie de datos que están ahí bloqueados todavía y va aumentando lentamente el tanto por ciento de datos que se publican como datos abiertos demasiado lentamente para las necesidades que hay por eso creemos que es importante darles un impulso ahora sí además algunos de ellos incluso que que el no estar publicados por ejemplo sí que comentaban relativos a arqueología que el no publicar una de las administraciones cierta información el no tenerla pública hacía que se hubiese construido una carretera por un sitio donde no tocaba donde había un sitio protegido esa problemática la verdad es que surge simplemente por no tener esos datos abiertos pero bueno poco a poco la verdad es que cada día se nota se nota más o sea hay muchísimos datos abiertos sí otro problema es el de la internacionalidad es decir en un país puede haber datos abiertos pero si los países vecinos y todo el continente no tiene datos abiertos hay muchos estudios que se paralizan hay que tener datos abiertos universales y eso sí que potenciaría su utilización sí sí pues a ver bueno comentan hay una usuaria es más específica de GVSIG comenta diferencias entre GVSIG y QGIS son los dos software libre tienen funcionalidades en cuanto a geoprocesamiento análisis avanzado edición manejo de datos vectoriales raster son similares cada una tiene sus ventajas sus puntos más fuertes pero ambas son similares GVSIG está disponible en la página web del proyecto hay una suite concretamente es una suite completa de productos está GVSIG desktop para escritorio para Windows Linux y Mac GVSIG Mobile para toma de datos en campo para inspecciones censos inventarios encuestas que se pueden crear incluso formularios personalizados y GVSIG Online que ya es para publicación de datos que está utilizándose en muchas entidades tanto empresas como ayuntamientos gobiernos regionales ministerios a nivel nacional y es para publicación de datos o sea que GVSIG para que vea un poco la diferencia sería esa suite de productos aquí ahora si que preguntan definir que son datos abiertos y que son servicios abiertos que dos retos más sugerentes nos dejas entiendo que esos datos abiertos más allá de los geo deberá también estar en formatos que permitan ser trabajados es decir no PDF sino formatos que puedan luego procesarse eso también es importante el tema de PDF es en muchos casos que dices no puedo trabajar con ello claro 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 por supuesto sí sí claro deben ser formatos legibles por máquina procesables automáticamente aunque a veces es un poco difícil definir qué es eso en mi opinión un fichero raster si procede de datos raster que están pensados para saltarse así pues de acuerdo son legibles por máquina pero un formato raster que publica datos vectoriales ya no porque no se pueden procesar los datos vectoriales de la manera que parece que es natural para esos datos hay cierta dificultad de definición pero es un punto importante sí eso es la verdad sobre todo cuando los datos vectoriales ahí sí que es bastante importante ese tema y luego hay otro comentario de los datos abiertos en meteorología en IMED parece que los datos históricos de clima no se publican pero hay webs donde se venden ahí yo no lo tengo controlado pero supongo que es eso sí bueno yo tengo un poco conocido la web de IMED hace algún tiempo lanzaron una API que ellos llaman API de datos abiertos ellos dicen que son datos abiertos también es un esfuerzo importante y muy loable en esa dirección pero no son datos totalmente abiertos hay algunas limitaciones la primera que tienes que registrarte para que te den una clave y poder utilizar la API eso ya es una pequeña barrera o sea que bueno están ahí evolucionando en un campo intermedio sí a ver si si llegan a ese punto de datos abiertos totales sí y luego otro comentario de Álvaro otro problema es que muchos datos abiertos con dimensión geográfica sin ser esta la más relevante no están normalizados desde el punto de vista geo ¿hay alguna iniciativa al respecto? bueno eso cuesta mucho trabajo las iniciativas que más promueven la normalización de esos datos pues son Inspire en Europa por ejemplo y es tan compleja la información geográfica que cuesta cuesta trabajo avanzar en ese sentido pero hay iniciativas por ejemplo en todo el continente americano muy interesantes de producir datos geográficos digitales 250.000 de todo el continente lo que se llama mapos integrados sería una capa a esa escala de datos básicos topográficos normalizados y que vamos a ver si se consiguen publicar contratos abiertos eso marcaría una tendencia importante pero todavía todavía ha quedado mucho por trabajar como dice Álvaro sí muy bien pues a ver si hay alguna pregunta más y si no de todas formas pues eso sobre todo hacer el llamamiento de colaboración que comentabas aprovechar a la voz para para que haya esa colaboración que solicitabais de distintas personas entidades aquí otra cuestión si realizamos un análisis de los organismos que hay en España que publican datos geográficos abiertos qué tipo de organismos son los que más deberían trabajar más a fondo en la publicación de estos organismos estatales autonómicos provinciales o locales desde nuestra visión las administraciones locales son las que tienen mucho más que trabajar en este tema incluso muchos de ellos incumplen requerimientos exigidos por diferentes legislaciones cómo se podría mejorar esta situación bueno la situación es variada comunidades autónomas no quiero hablar de ningún caso pero la situación es variada hay algunas que están publicando datos cerrados en realidad no publican datos abiertos aunque la mayoría sí tienen datos abiertos coincido con sí con quien ha hecho ese comentario que el nivel local sería el más importante muy importante la Federación Española de Municipios y Provincias está haciendo un gran esfuerzo para promover datos abiertos ha publicado una guía para publicar datos abiertos y hace poco también hay disponible una guía para publicar datos geográficos abiertos pero hay otros conjuntos de datos muy importantes por ejemplo ahora me acuerdo de los códigos postales los códigos postales que son fundamentales para hacer geomarketing ahora mismo no se publican como datos abiertos en España entonces hay que hay que presionar demandar para movilizar todos esos datos que no que no están rindiendo y amortizándose todo lo que podría sí y otra cuestión a nadie se le escapa que la red es un gran negocio y que va a haber una gran resistencia por parte de los que lideran la gestión del negocio hablando del negocio de los datos ¿qué mecanismos propones para crear el contrapoder en favor de los datos y servicios abiertos? bueno yo lo que propongo es primero vuestra colaboración para ver si conseguimos aprobar estas dos normas internacionales datos gráficos abiertos y servicios gráficos abiertos y luego la demanda frente a la administración es decir cada vez más la legislación europea y española y la autonómica también tiene periodos de encuesta donde pide comentarios al público y se pueden hacer comentarios y hay directivas europeas de reutilización esquema nacional de interoperabilidad donde se pueden hacer comentarios sería muy importante comentar toda la legislación que va apareciendo para impulsar datos abiertos ese es uno de los puntos más importantes y luego todas las direcciones de correo que hay en las páginas web donde puede participar el público cada vez hay más hay más se pide más la retroalimentación de los ciudadanos hay que aprovechar todos esos canales para promover el conocimiento abierto en todas sus formas muy bien pues parece que de momento no hay no hay más preguntas muy bien damos por finalizada esta ponencia muchísimas gracias Antonio de nuevo otra vez más este año no ha podido ser presencial a ver si el año que viene volvemos a jornadas presenciales y y nada y entonces seguimos en un ratito ahora en un cuarto de hora continuaremos con bueno hay otra pregunta más sería interesante crear una red que difundiera y animara la participación ciudadana si sería interesante sería muy interesante es una buena idea si vamos a ver si conseguimos ponerla en marcha muy bien muy bien pues damos damos entonces por por finalizada la ponencia aquí gracias de nuevo Antonio y a vosotros os invitamos a la siguiente ponencia dentro de un cuarto de hora sobre el sistema la ID de Uruguay y el sistema nacional de direcciones esta será en inglés y os invitamos a seguir en el en el resto de ponencias de las jornadas muy bien muchas gracias gracias hasta luego hasta luego y Gracias.